Bueno ya son como las 9 de la mañana y empieza a haber ya más gente Y si están en sus posibilidades siempre pueden ayudar a alguien con una buena obra Como esto Chao Bien amigos estamos en este lunes 4 de mayo Donde pues todas las ciudades del país amanecieron con el semáforo rojo No se quiere decir que pues Igual todo sigue casi igual solo que con mayor control O sea las empresas podrán salir con un 50% de trabajadores Pero con el control necesario con mascarilla con guantes Con lo necesario que es De ahí a unos días más el alcalde dijo que Si todo seguía con este control este es un piloto que se va a seguir Si todo sigue con su normalidad pues podrá pasar al semáforo amarillo Vamos a probar así con este piloto a ver como funciona Si las empresas se comprometen A brindarle esa seguridad también al empleador De poder trasladarle de casa a hogar o accidente O brindarle esas facilidades Y llevar ese control que se necesita De estar este con las medidas necesarias Con las medidas que el gobierno ha exigido Que son mascarillas, guantes Y tener una distanciamiento de a dos metros De dos metros a tres metros de distancia Ahorita estamos recorriendo las calles de Quito Estamos trasladándonos de sur a norte Hacia el hospital Solca Vamos a ver como esta El hospital Solca si esta atendiendo con normalidad este día el lunes O si nomas esta atendiendo a casos que tienen cita o emergencia Por aca estan pues Con poca afluencia de Quito Aunque por la Mariscal Sucre se registraba que había Este mayor tráfico en esta mañana Así que estamos tomándonos un atajo con la vía Maldonado Estamos en este momento yéndonos Se podría decir Estamos buscando las vías más rápidas Para poder llegar Ya que hay mucho control por la avenida Este Mariscal Sucre Que tiene que ver con los túneles y todo eso Y no es lo que tiene que ver con las vías más rápidas bueno lo que se puede ver queridos amigos es que en este lunes no hay tráfico de verdad estamos ahorita por la 10 de agosto en el sentido sur-norte como les había dicho el inicio y vemos hay bastante cantidad de autos por allá pasamos un control por ahí que están haciendo y pues nada si así estamos en el inicio en semáforo rojo como será en el amarillo o en el verde mismo ojalá esto no se convierta a queridos amigos en un caos ojalá esta no sea una medida muy apresurada es temprano son las 7 y 13 igual todos los negocios que a partir de las 9 8 están abriéndose recién ya veremos más adelante aunque sólo está permitido aunque sólo se ha permitido las entregas a domicilio atención en línea se había dicho y alguno que otro local mecánicas pero se va a abrir poco a poco así que los restaurantes todavía no está permitido en este día digamos que porque semáforos rojos tienen el derecho de abrir no se puede todavía hoy han dicho que si tienen ya atención en línea todos los negocios sí y también con el servicio de atención al cliente como podemos ver todavía pues será poquísimo los locales que se ven así pero de víveres no y ahí lo demás está todo cerrado igual estamos ingresando gente esto es solca y pues hay mucha gente a la entrada podrán notarse bueno amigos hay un poco de malestar no porque hay gente que ya quiere ingresar está haciendo cola desde las 5 de la mañana acá en el hospital de solca y teme que se le pase el turno y no les dejan ingresar no es el malestar que ahorita está viendo hay mucha gente a mis espaldas esperando ingresar no para hacerse atender porque tienen ya turnos reservados y bueno así está la gente es el ambiente acá hay una cola grande para información y bueno vamos a ver qué hay acá adentro bueno amigos estamos ya acá dentro del hospital solca de quito hay atenciones que lo están haciendo con normalidad no sé si todas las áreas estén atendiendo las pero creo que las que tienen cita están atendiendo en este momento se encuentra igual la influencia de gente ustedes vieron al ingreso acá adentro hay un poco es de mañana aún no sé en el transcurso del día que tanto avance pero bueno vamos a ver bueno ya son las como las 9 de la mañana y empieza a ver ya más gente esto igual la atención es como les digo amigos todo normal esperemos que podamos salir rápido acá y los turnos están dando con normalidad gente y pues bueno se está viendo afluencia de gente normal hay mucha gente todavía haciendo colas bueno vamos a ver como esto avanza gente bien mis amigos el tránsito vehicular transcurre de una forma normal la atención acá en el hospital de solca está atendiendo normalmente vemos que en este el lunes hay mucho 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 tráfico mucho carro este y bueno cantidad de taxi también aunque a los taxis se les se les ha puesto como una norma para que ellos puedan trabajar poner una cabina no una cabina que viene ensamblada y conversaba con un taxista y me dice que el costo no el costo de esa cabina es de 800 dólares imagínense es una inversión que ellos tienen que hacer porque de lo contrario no pueden ellos trabajar no pueden circular así amigos eso es lo que me contaba no y que es una inversión que ellos tienen que hacer esta esta es esta es amigos la avenida el loyal faro y como ustedes ven los taxis los vehículos livianos transcurren con normalidad aunque los locales y restaurantes o locales de comida o locales comerciales pueden atenderlo en línea pueden atenderlo en línea y hacer el servicio a domicilio hasta las 22 horas 10 de la noche bueno estamos desde el otro lado de la vía vemos que también hay transporte no transporte pero dijeron que de a poco a poco lo iban a dejar trabajar no vemos en la parte de allá un bus azul un transplaneta pero no hay o sea no hay para todos los corredores no están trabajando y bueno amigos en este semáforo rojo que es que estamos en este lunes estamos en semáforo rojo acá en Quito igual se dice que las empresas pueden reincorporar a sus colaboradores un 50% de ellos ya conocen el semáforo amarillo será un 75% y así sucesivamente amigos amigos este es el 6 de diciembre queridos amigos y vemos igual un tráfico en este lunes como un día normal como esos días que cuando antes de que llegue el COVID pero si vemos la diferencia que los locales están cerrados únicamente sólo los abastecimientos de comida por ejemplo ahí está el día lo que es comedores están abiertos por acá también en esta esquina vemos uno pero ellos bueno la atención al cliente no está permitido todavía la entrega como les digo sería a domicilio y luego ellos la atienden vía teléfono vía teléfono es la única atención que pueden está permitido la avenida Mariscal Sucre sí está pues con mucho tráfico ya que están haciendo control por acá nos dicen en el puente de San Roque también ¿no? entonces es por ello que también detienen mucho el tránsito ya que hacen revisiones los controles de los salvoconductos si tienen o no ya espero que siguen normal amigos a las 2 de la tarde igual ya no puedes ya circular ya tienes que guardarte en tu casita y bueno eh por acá las vías así en la capital avenida de los Siris el tránsito el link y si están en sus posibilidades siempre pueden ayudar a alguien con una buena obra como esta chao